¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es mi culpa no me pidas algo que no puedo dar No es mi culpa si no estoy cuando me llamas Te prometo nunca quise verte así No es mi culpa si la pena está en tu alma Si hay tormenta o rego calma Dentro a ver te olvidarás Solo fuimos parte de un momento de emoción No resulta fácil de aceptar Y el amor a veces nos lastima Pero al fin se olvida Pero al fin se olvida No es mi culpa el haberte enamorado O si acaso el corazón te traicionó No es mi culpa y la verdad es que lo siento Fue una luz fue como el viento Un instante y nada más No es mi culpa el haberte enamorado Poco a poco y con el tiempo entenderás No es mi culpa el haberte enamorado No es mi culpa el haberte enamorado No es mi culpa si no estoy cuando me llamas Te prometo nunca quise verte así No es mi culpa si la pena está en tu alma Si hay tormenta o rego calma Lentamente olvidarás No es mi culpa No es mi culpa el haberte enamorado Gracias por ver el video